hola muy buenas qué tal bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de salmorehogui convertidas ahora en podcast tengo pendiente hacer un vídeo esto que ha hecho youtube con mis charlas ha visto que es idóneas para un podcast y de su cuenta me lo ha convertido en podcast que me parece bastante bien además yo ya iba a hacerlo y os explicaré en un siguiente vídeo cómo se hace todo esto pero hoy no hemos venido a hablar de podcast bueno esto es un podcast en vídeo si no hemos venido a traer nuevamente a estas charlas al amigo juan fablas podcast linux que lo veis aquí más grande que yo no sé por qué es que no es que no me quiere aquí estoy después de mi reaper reaparición pública con la cara después de ese pequeño altercado sanitario que he tenido pero bueno juan me alegra mucho que hayas venido nuevamente por aquí qué tal pues muy bien a mí me encanta que hayas contactado conmigo para estar aquí es un honor para mí es un honor yo creo que siempre he seguido tus pasos y poder estar contigo y disfrutar de este ratito pues es sobre todo compartir compartir contigo que me gusta mucho y me alegro mucho que esté mejor que esto de la salud lo demás puede rodar pero como no rueda la salud lo otro se para o sea que me apena un poco no tener mi barba porque me la tuve que afeitar para para el hospital pero bueno que se la va a hacer no se puede tener todo todo decir gente que juan fue el primer invitado que abrió esta nueva etapa este nuevo formato de la charla de samurajo geek allá por noviembre del año 1900 noviembre del 2021 noviembre del 2021 estaba grabando allí desde macos estaba grabando de macos no me gustó porque tu parte salía con medio segundito de desconexión entre audio y vídeo se ve que el obesa que no iba muy fino y ahora ha vuelto y ahora además se da la casualidad que esto lo vamos a hablar más extendido que estamos los dos en arts linux arlinos con kd plasma ambos en estos momentos los dos en una sala gis y como como está viviendo que es el método normalmente que solemos usar para las charlas y nada juan que de verdad te lo digo lo digo que siempre lo digo para lo que siento para mí este hombre que hay aquí a mi lado es el mayor exponente el más grande comunicador sobre genial y sobre libre en formato de audio en formato de podcast el amigo juan febles eso es una responsabilidad importante que lo digas tú ya me ruboriza pero es que esta semana vamos a hablar también de gabriel viso que tiene el sobre la marcha habló está lo que siempre ha toqueteado linux pero lo está divulgando más y está hablando más de la experiencia y ayer además que yo siempre le oigo estuve hablando de linux como iniciarse en linux y hacerlo con buen pie y al final me echó unos piropos a mí también que vamos tengo el fin de semana para escuchar esta mañana que escuchar un trozo y comentando cómo empezar el dinero etcétera que usa de bien cosa fedora que también yo ahora mismo tengo debía pero que lo escuchar que te recomienda en gabriel sabe porque por ejemplo lo mío esto es afición y lo tuyo creo que también no pero gabriel trabaja en esto en gabriel sabe mucho del mundillo que te recomiende a ti digamos que es algo importantísimo vamos vamos yo me quedado loco además iba en el coche y hasta me sonrojé te lo juro la verdad iba iba a comprar al supermercado y bueno siempre los que nos gusta mucho el podcasting nos acompaña ya donde vamos seguro que tú y yo bueno de las cositas que hacemos por la mañana es siempre escuchar ver si alguien ha subido algo nuevo algún episodio y si ya el título nos gusta mucho pues solemos escucharlo y estoy disfrutando como siempre yo creo que intentando ser fiel sobre todo a lo que me yo me me pongo que es intentar siempre hacerlo semanalmente una semanita viene podcast linux y otras linux express que es un poquito más sobre nunca mejor dicho mira sobre la marcha hacer algo rapidito de todo lo que he visto en esa semana y voy alternando y la verdad es que que ahí vamos la verdad me gusta mucho cada vez estoy aprendiendo más siempre lo digo soy un usuario de geniulinus de base no no soy un especialista ni tengo formación ni en administración de sistemas ni en otras cosas que que vea que me da más soltura pero creo que como tú lo que tengo es muchas ganas de aprender y entonces intento que lo que voy aprendiendo lo escribo en algún ladito para tener la chuleta y no olvidarme y de vez en cuando como me gusta este medio pues intento hacer bueno episodios que creo que le puede servir a mucha gente que quiera poco a poco ir sumándose a esta bueno a este sistema operativo y esta filosofía y que no lo veamos tan complicado que no lo es bueno es complicado complicado es todo no pero que si pones un poquito de ganas y atención todo es muy fácil y después con toda la gente que hay por ahí que divulga que nos hace más sencillo últimamente estoy viendo mucho youtube me da por temporadas no empiezo a ir mucho podcast o meterme en muchos blogs y últimamente estoy con temas de youtube temas de la terminal para aprender un poquito más de la terminal porque si algo estoy disfrutando de archlinux es tirar a determinar no 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 depender tanto de aplicaciones con su entorno gráfico sino tirar a determinar y muy contento la verdad ahí está montado y cómo consigues mantener esa periodicidad es decir en dos episodios por semana mía tú sabes que yo yo soy un desastre siempre lo he dicho por eso yo te admiro a ti y a gente como tú que tenéis todo un programado yo a lo mejor me da por grabar un día a la semana uno y luego me tiro a lo mejor porque no yo digo grabo pero ya si no me salta otra vez así ya pero vosotros eso es complicado no bueno requiere un poco de disciplina pero muy poca si es algo que te encanta sabes pero a mí por ejemplo siempre te lo he dicho a mí me encanta tu frescura y cuando quiero decir algo lo digo y cuando no pues no lo digo y eso me parece que llega mucho el podcasting es tan amplio que admite muchos formatos ya habite formatos más igual encorsetados el mío igual intento que no lo sea tanto pero bueno que tenga una forma de realizarlo y el tuyo también me gusta mucho y al final te gustan todos es como acompañar a una persona que te esté hablando de cosas que te interesa para mí eso es el podcasting y siempre me ha gustado que haya mucha diversidad en ello y creo que todos todos los formatos pues pues tienen cavidad dentro del podcasting hay unos más sesudos que no es el mío evidentemente a mí a eduardo collado por ejemplo cuando lo escucho madre mía lo que sabe esa persona y empieza y mira que a mí el tema de redes no le tiro mucho y a veces empieza a hablar y me he perdido pero me gusta tanto como lo dice eduardo que yo le sigo escuchando intento aprender lo que pueda y saco pues algún algún temita por ahí para seguir indagando yo de podcasting hay muchos formatos y yo creo que cada uno tiene que buscar cuál le gusta y también ver que hay un montón de cosas hay tantas cosas solo de linux pues pues hay pero después hay tantos formatos por ahí tantas temáticas que es una pasada me gusta mucho cuántos años llevas totalmente en total desde que empezaste mira en podcast linux desde julio de 2016 que empecé empecé ahí yo me acuerdo mucho mira me acuerdo mucho que empecé con el primero empecé con la promo te acuerdas cuando se hacían promos y ahora están hablando de nuevo de las promos me acuerdo que hice paco hacía promos paco hacía promos también para cuando se lo pedíamos paco estrada tiene una para una voz para el hombre promos tiene una voz de una voz maravillosa y entonces ahí hice mi primer episodio y después empecé a buscar porque yo estaba muy desconectado de la linux era como seguir a gente en redes sociales seguía blogs pero no no tenía esa interactividad con con la gente o con comunidad yo era uno solo aquí ante el peligro nadie prácticamente que conocía utilizar genio linux y te conocía a ti buscando más cosas de linux pues pues busqué busqué salmorejo y esto de salmorejo y que empecé a escuchar pero si habla de linux también y me encantó me encantó la formato y creo que somos los mayores verdugos de uno mismo yo yo me escucho y no no me gusta más otra otra gente pero bueno pues ahí después hay gente de de la audiencia que te escribe y tal y le gusta también pues bueno pues ahí voy apoyando un poquito a lo que es el software libre y genio lindo un rato primero te pixelaste luego se fue la imagen ahora ha vuelto por eso no te he dicho nada pero bueno ha sido de un pequeñito como esto también lo que se va a formar se va a subir en formato audio para la gente de youtube yo ahora he hecho más nicho cierto que he hecho más nicho en youtube que en el tema audio tengo un poco más abandonado y en el podcast de simplemente audios amorejo que subo el audio de estas charlas porque no no son necesarias ver un vídeo para entenderlas bueno ahora me estoy acordando de aquella hazaña que hiciste tú con otra evidentemente con con más compañeros maratón linuxero que eso fue lo que he visto te atreverías otra vez hacer un maratón linuxero pues no lo sé le cojo mucho respecto a los proyectos ya yo creo que ya cada vez antes hacía más cursos tutoriales y tal y cada vez estoy replegándome al podcasting solo al audio porque el tiempo que tenemos es muy justo a veces y uno quiere invertir en cositas pero no dejar a otras a la familia a los amigos a otras aficiones que tengo que no tienen que ver nada con la informática entonces me cuesta se invierte mucho se disfruta mucho al final sales ganando pero las pequeños roces que hay bus se sufren un montón y yo creo que la gente que haya llevado proyectos de este tipo así con gente pues sabrá de lo que le hablo y en general todos los que nos están escuchando para mí es fundamental este tipo de proyectos hacerlo con un equipo que alguien tiene que llevar la voz cantante pero siempre en equipo y a partir de ahí si la gente tiene ganas y hay un buen equipo yo sumar sumo evidentemente como voz cantante igual no sé si me atrevería otra vez porque es mucha responsabilidad pero tengo muy muy buenos recuerdos de de aquellos momentos de esos eventos sobre todo del primero y del segundo después claro después llegan malos entendidos bueno la gente piensa de una forma otros de otra entonces hay roces y hay que saber conciliar y también entender que de esto no se está ni viviendo ni nada de esto no hay que quitarle pues hierro a muchas cosas que suceden también tú estarás de acuerdo no en la linufera hay malos entendidos porque y eso nada pues apagamos cerramos la pantalla a veces por tonterías que no te das cuenta y de repente se ha formado una yo me pasó otro día en twitter que dije le contesté a alguien algo normal para mí y de pronto vi que me ha dejado de seguir porque me ha dejado de seguir dice no me ha gustado lo que me has dicho que no he hecho nada una forma de hablar mía pues no pasa nada pues hasta no te reprocho y nada pues hasta no te ha gustado pues déjame seguir y punto pero bueno y bueno juan el 7 de noviembre 2021 que tú estés aquí ahora otra vez que ha cambiado en todo en todo en todo este tiempo en poscarlinos bueno pues yo no sé en el 21 si yo creo que en el 21 estaba ya estaba con cadeneón porque antes estuve con antergo yo siempre he seguido más o menos la estela tuya que yo me acuerdo que antes de antergo estuviste hablando de otra de estuve si tuve cadeneón tuve antergo estuve caos he tenido un tu fedora de bien prácticamente todas las conocidas bueno yo siempre más o menos siempre me he estado en ubuntu prácticamente o en derivadas de ubuntu en linux bin que también me gusta mucho y es la que suelo animar a la gente que quiere probar desde el principio una una distribución genio linux siempre digo linux min y a partir de ahí sí pues bueno te conocí a ti fuiste es comentando cosas y casi siempre seguido más o menos lo que ha dicho para mí me parece que eso ayuda mucho sabes conocer a una persona que te vaya diciendo lo bueno la valía que tiene muchas aplicaciones servicios distribuciones entornos gráficos y poderte seguir a ti para que muestres bajo youtube o bajo el vídeo que hay un montón de cosas que puedes hacer me gustó mucho lo de enchular tu tu kde plasma por ejemplo pues eso a la gente le ayuda y yo creo que eso es interesante compartir eso ya no me veo haciendo tres vídeos una hora y pico de cero a diez enchular aparte que acá el vídeo sirve muchas cosas todavía son vigentes pero creo que desde el año 2018 no tuviste uno últimamente que pusiste el icono perdón enchular el icono de así al de ar sí por eso pues eso eso fue culpa tuya y te lo digo en una de tus capturas del viernes de escritorio tú has sido el artífice de todo esto me fijé y tú tenías el icono de art diferente al mío yo tenía el global de arlinos que pone papirus que al que uso yo y digo coño y este y este icono que tiene en el lanzador de aplicaciones juan febles porque yo no lo tengo y en vez de preguntarte recordé digo yo creo que en la página de arra hay un apartado con hardware me fui y mire digo coño aquí está lógico nos tienes también lo tienes también en el propio kde si vas a escoger icono y vas a otros te vas a la última otro directorio a otros ahí lo encuentras enseguida y queda como más grande un poquito más bonito sin el círculo y tal y queda más más llamativo pero por eso te digo que muchas de las cosas que bueno que que he hecho en arch por decir últimamente siempre me hace gracia porque siempre te lo comento por telegram voy a buscar cosas salmorejogi.com barra a ver el disco duro que siempre me está pidiendo la contraseña usuario vamos a quitar esto vamos a hacerlo con datos y sales tú no sé qué no sé cuánto y eso es un un gran valor que veo yo a la hora de divulgar a la comunidad muchas cosas para facilitar genio linux no tiene por qué ser difícil que la gente quiera hacerlo difícil me parece bien que no tiene la libertad a nosotros nos gusta todavía esa parte de terminales de difícil no desde jacaray con los guantes con la cuestión cuando hay una noticia siempre en la guasta analógica un hacker como lo pone el gorro la máscara de v de vendetta los guantes de lana que no se puede ni teclar ni nada claro y dándole al teclado como si parecido un piano que eso hay que por cierto nada que me acabo de comprar un teclado metálico me ha recomendado que es de los mejores y lo tengo todavía para hacerle unboxing aquí para el canal y bueno ya tengo este precioso del limbo creo que tú también lo tienes pero este es de mecánico para es de mejas de membrana no es full 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 mecánico quería probar uno ahí hay mecánico bueno juan vamos a entrar ya al tema al tema que lo tengo aquí que lo tengo aquí que me ha hecho mi bueno 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 qué pasó por qué por qué desapareció cadena de tus equipos que ha pasado que está fíjate desapareció por una sencilla razón porque había que actualizar cadena no es rolling release sino que a cierto tiempo hay que actualizar y yo soy de actualizar desde cero a mí no me gusta actualizar ya en una distribución con sus particiones empezar a mí me gusta desde cero tuve en su momento muchas de las cosas que hacemos igual estarás de acuerdo yo yo las hacemos por nuestra experiencia pasada igual hay otras formas más fácil de hacerla o menos complicada también costumbres y yo recuerdo de actualizar alguna vez hubo un tú y explotar eso por todos lados que no me volvieron yo soy de borrón y cuenta nueva y nada pues entonces tenía que como tú bien sabes pues tenía que configurar jack porque nosotros configuramos tenemos el tema de jack para enrutar el sonido y que vaya mucho mejor tenía que poner ardor con las dependencias que lleva todo eso tenía que hacer pues muchas cosas y entonces en este que tienes que hacer borrón y cuenta nueva y que te tienes que tirar a la piscina otra vez bueno pues empecé a ver cosas de arch creo que tú pusiste fue fue un momento muy especial y ahora creo que estamos viviendo también un momento muy especial que se ve en muchos sitios muchas cosas de arch sobre todo con arch y tal y que la gente ha habido yo creo que a raíz de a raíz de meterme yo en ar y hacer vídeos de ar luego ha llegado juan jota jota al inglesero errante que ha pasado por ar tiene sus problemas con ar luego se pasó a manjar o luego él le reventó manjar o luego se fue en dibu que en dibu es ar como fue en targos no con cuatro cositas y luego también carlas de x televisión todo menos boro que en debia todo menos boro haciendo vídeo diario y yo creo que ha habido ha habido una una semana así de una especie en youtube de linustuber de nuestro idioma hablando de ar si entonces hay esa esa ahora mismo esa nube de no flotando de de ar en el internet en la linusfera hispana se ha puesto un poco de moda así sí sí y la verdad es que llegó el momento y tengo unos cuantos ordenadores la verdad que tengo bastante y quise probar en uno quise probar uno bueno voy a coger uno que tenía cadeneón y digo bueno borrón ahí y ahí voy a hacer como un ordenador de pruebas vamos a testear ahí como va le puse archistal estuve viendo el vídeo que tú me comentaste que quiero comentarlo porque la verdad está genial el de chico argentino si computadores y sensores es que está muy bien además tiene varios episodios sobre arch linux de instalación de activar la wifi de y está muy bien lo vi varias veces y digo venga vamos allá y es tan sencillo después a mí archistal es sencillo para instalar la verdad ya no he hecho en falta el típico instalador gráfico que tal que te pone las cosas y muy bonito y tal no sobra y no te ha fallado como no se ha fallado a todos que a mí me falla tengo que sacarlo de la de puerto continuar sin al y ya y ya sí a la primera me falla sobre todo cuando quiere reconocer el disco el disco bueno el ssd y va a decir disco duro el almacenamiento ahí es donde suele fallar siempre sobre todo la primera vez pero en la no sé si has visto si has descargado las últimas iso o actual y actualizado no lo tengo descarga de grabada y pero no pero me han dicho un truco en el grupo de juan jj line 0 rante que se ha abierto un grupo privado de su de su proyecto comentan que cuando en la última iso que hay subida en la página de ahora tiene un bug entonces antes cuando enchufas la iso antes de invocar a arista le hace un sudo pacman ese yu yu y se actualiza el propio script que hay dentro de la iso para arreglar ese antes de empezar a instalar voy a invocar esa reserva además yo no sé bueno yo como muchas cosas que no sabía tú puedes cualquier hizo de hace meses y le hace el sudo pacman eso y lo actualiza a la que está y ya está y no hay que pero a mí lo que me ha sorprendido es que tú que siempre te defines como un usuario corriente normal hijo y temeroso de dios como yo te haya sido por ar que requiere unos mínimos conocimientos y requiere un mínimo conocimiento para mantenerla por ejemplo yo en aristal soy incapaz de asignar mi partición media datos lo hago después post instalación no no la toco en segundo disco duro luego post instalación en g parte voy tal y cual y lo monto como que te ha sido por ar que no es una distro para para principiantes archa llama mucho la atención yo creo y archa hay mucha gente que está diciendo que estamos dando mucho la tabarra con el tema de archileno es la primera vez que lo he visto pero para mí la paquetería pacman es brutal yo no tengo nada en paquetería de estas nuevas ni 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 snap ni flashback ni app y más está todo ya sea en en pacman ya sea en ahora está todo 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 y a golpe de no de clip a la golpe de terminal pero es tan sencillo pero y va tan bien pero lo que me ha sorprendido que también se usa es chaotic aur que yo no lo uso no lo conocía y sé que es alguien que en paqueta paquetes propiamente de ahora para instalar directamente con pan man en un en un sin sin utilizar un ya el per como soy yo como ya y como para cura etcétera y tú te has atrevido porque yo escuchaba gente la mata para conflictos los paquetes que vengan de ahí con los paquetes oficiales de repositorios de tal y cual no sé qué y digo dios juan está usando chaotic aur madre mía pero que 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 valentía es esta mira lo vi en el vídeo que tú me comentaste y que lo ponía y dio para adelante si lo dice del vídeo yo lo pongo también cuando hay varios paquetes te deja elegir de qué dependencia tiras y suelo tirar de la más general siempre si hay un paquete que puede tirar de dos sitios pues elijo el sitio más convenido de los repositorios más de arch y si no de de chaotic pero si no y después con ya es muy muy fácil también todos en una línea de comando lo instala y después yo para no volverme loco al final del ya pongo no confirm para que lo haga todo automáticamente no tenga que estar eligiendo yo y es muy sencilla para mí pacman es impresionante impresionante la ligereza para para instalar para actualizar para todo pues yo uno de los de mi persona porque yo ahora ya tengo arch en el equipo principal lo tenía compartido en windows 11 borre windows 11 se ha quedado simplemente arch mucha culpa de la que yo tenga que ya me ha acomodado ya lo contaban estos vídeos traseros que ahora ya no la quito que es mi top es la mi equipo no lo comprado es limbo mi slim book quimera ventus intel edición limitada 001 es el mío ya se vende oficial en la página de se ve ya le habrá dado los permisos a intel a slim book para usar el nombre tal y igual y como sabes con me compré una gráfica de estas nuevas cinta en una gente de la rc a 770 una gráfica dedicada que sí o sí requería el carnet 6.2 por debajo de ese carnet nada entonces ar fue de las primeras que tenía el carnet digo y ahora con estoy disfrutando con con la con la con la con la intel en linux como yo nunca en mi vida tenía una gráfica dedicada a la primera y armando todo sin hacer nada simplemente con el carnet y es tan sencillo y después vamos la wiki de arch es que ahí lo tienes todo es que ahí cualquier duda que tengas con un mínimo de lectura y no ir como un elefante en una cacharrería a meter comandos ahí sin saber lo que estás haciendo un mínimo un mini y sobre todo yo recomiendo la en inglés porque en español hay veces que los artículos se quedan incompletos cuando traducen no la dejan si se tiene en inglés bueno todo mi inglés de garrafón y yo lo entiendo o sea que toda la gente con un mínimo lo puede entender y y la verdad es que ahí tienes tienes muchas cosas y después hay mucha gente muchos seguidores de arch que también están por ahí y te echan una mano david marsal por ejemplo y después una persona que he conocido yo que me parece espectacular sergi sergi es de mallorca y cualquier duda que tengo por ahí se la comento en telegram al igual que a ti no y y tanto que que decimos la mala fama que tiene la comunidad los archeros y así y yo lo que he conocido al revés que toda la gente cualquier duda que tengo la gente empieza enseguida a solucionar y hay mucha información a mí lo que me encantaría si te lo dije a ti en su momento es aunar esa información para que las personas que quieran pasarse a arch pensándoselo yo creo que no es para mí no es la primera distro a entrar en geniolinos evidentemente y uno tiene que tener cierta soltura en tres o cuatro cosas para oye verse poderse defender después en este en esta distribución pues a mí me gustaría un sitio así más más sencillo no que el arch wiki por ejemplo tiene ese que hacer después de instalar por ejemplo no sé cómo lo tiene y tiene hay muchas cosas muy interesantes no pero algo que te lo diga una persona que te lo diga una wiki pues igual muy impersonal que te lo diga alguien que confíes pues igual es más a tiro hecho y el chico este argentino de computadoras y sensores pues tiene ahí cinco o seis vídeos que la verdad es que facilita mucho hay que por ejemplo mira en arts por ejemplo creo antes en la visita anterior no no instalaba por defecto espectacle para la captura de pantalla tampoco lo del visor de imágenes de plasma no acordar cómo se llama ocular no no es el otro el de envío vía el deber es simplemente las las imágenes el de cuando le pica doble clic se abre uno se abre una foto el corta fuego también tienes que instalarlo toda mano el gus fg uf tal igual que si tienes que hacer cuatro cositas a mano porque por ejemplo otras traen selinus otra trae pp amor etcétera 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 entonces arnet requiere un proceso de post instalación por eso me ha extrañado me ha extrañado que te fueras directamente a arce saltar desde cadena no no pensaste primero en manjar o bajaron la utilicé mira era la que tú me habías comentado hace mucho tiempo y yo le instale y tuve una mala experiencia en una actualización se rompió no tiene que ver nada con ahora hay varios compañeros que también se han pasado a ar después de cinco años ahí en manjar youtube en la experiencia con manjar o lo dejé en mí en mi youtube también me ha rompido cuatro cositas pero la consiguieron a gran distro bien tener ninguna está salvo de cualquier errorcito pero pero yo lo que veo es que arch te instala lo justo pero cuando es lo justo es lo justo y a partir de ahí tú tienes que ir bueno poniendo esas piezas de puzzle que necesites la que no la deja fuera y por eso para mí es que va común para mí es va como un tiro con respecto a otras sin denostar a otras distribuciones que todas tienen cabida pero para mí mi experiencia que he tenido desde desde el conocimiento que yo tengo que es espectacular me gusta mucho estoy la verdad muy estoy tan tan mira mira anda 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 la camiseta de arce a que no te lo esperaba no te la he visto en redes sociales bueno estoy yo me he puesto esta que sí mirar que las camisetas de los directos de los pues estoy muy agradece estoy muy contento pero se lo propondría a gente que ya tiene un bagaje y es verdad como dices tú que hay muchas cosas espectacle por ejemplo yo no sé si ahora si te lo instala pero antes no te lo instalaba ahora ahora en la en sí he visto que la última eso están incorporando lo que se puede crear practición swap en el instalador en an install yo elijo en el instalador sabes tú que te deja elegir z ram yo elijo z ram y luego también hay una parte que te deja elegir el server de audio que evidentemente habrá seleccionado en pay pay war como como creo yo que ya tocó hoy en día vamos fíjate que antes con cadena que no tenía pero ahora se hace un tiempo después para configurar jack para que ardor fuera bien para que ya mixer fuera bien y tal era complicado lo que nos ha cambiado la vida a nosotros que nos dedicamos a esto yo sólo tenía si yo sólo tenía un ordenador de para trabajar con con audio porque me costaba en el otro hacer venga y ahora esto y ahora lo otro no lo ponía ahora en todos los ordenadores lo tengo perfecto yo ya puedo trabajar con todos ellos y es que en archista al poner pay war sabes que no tiene más no tiene más si otra cosita por ejemplo que sí tuve que hacer que te vas encontrando con un problema y vas buscando la solución que está a golpe de clic en internet es por ejemplo el tema de las impresoras algo tan sencillo en muchas distribuciones que tú conectas una impresora y la detecta pues hasta el servicio de impresión en arch linux no está instalado hay que hay que instalarlo hay que buscar el el ppd de la impresora para después exponérselo hay que entrar hay que hacer unas cositas que yo he ido buscando cositas por ahí y he ido haciéndome mi chuleta mi chuleta para tener toda esa información e intentaba hacer un script que también me encanta y había hecho alguno pero muy sencillito he hablado con david marshal para hacer un script para tenerlo ahí y poco a poco pues voy a aprender un montón más un montón más y eso es lo que me gusta estar siempre en continuo aprendizaje con las distribuciones y arlinos pues te toca aprender pero te da mucho inviertes tiempo es verdad pero te devuelve mucho en cuántos equipos porque yo te leí 10 en cuantos en cuántos equipos ha instalado arch en un montón pero si tengo 10 equipos pero 10 equipos no tuyos sino desde la escuela tuyos personales y de las cosas son míos son míos a tuyos digo porque este este por ejemplo es uno que me compré un yepo mira yo no tengo hijos yo no tengo pero tú tienes bien me estás diciendo que tienes 10 equipos tuyos y yo que tengo y yo que tengo cinco me echan en cara que tengo muchos bueno me cuesta después venderlos me gustan mucho aquí tengo por ejemplo a ver que ordenadores portátiles tengo tú sabes que me dieron por los impact y tengo tres impact tengo el x 220 el x 270 y el de 440 siempre siempre he soñado con uno siempre nunca ha dado el paso de en eva y uno de estos así de de oferta y que da igual pero nunca ha dado el paso pero siempre he soñado con uno yo he tenido muy buena suerte siempre con con todo eso y me ha venido todo muy bien la verdad y y hasta josé jiménez porque éste viene de andalucía josé jiménez me ayudó a verificar el ordenador a hacer la compra y después enviármelo aquí a tenerife y me encantan los ordenadores disfruto un montón con los ordenadores y tengo muchos ordenadores entonces que has tenido que ir uno por uno y haciendo días instalaciones de arch y ese equipo con tu aristal sí 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 y cuando y cuando y cuando instalas con administrar lo haces con cable supongo yo lo voy a poner a wifi o ya te has enseñado a estar decente aprendido porque claro he querido también aprender entonces ya tengo mi chuletómetro por ahí que me va diciendo los pasos a seguir español después son son siete comandos que no hay que aprendérselos evidentemente pero hay que tenerlos en algún sitio y yo como tengo mi job link también en en lo que es mi mi teléfono pues lo abro ahí y lo voy haciendo y espero igual uno de los pero uno de los pero entre comillas que arch linux necesita conexión para para la instalación otras otras muchas no y tienes que activar la wifi si es un portátil pero no es nada complicado por lo menos a mí no me resulta complicado es menos bonito porque no sale el icono de conectándose a la wifi te sale ahí sabes para que lo puedas y es más bueno sobre comandos y desde una terminal pero es más es más eficiente al final y algunos lo que queremos ya es bueno pues ir rápido no que no ir bonito y el ordenador la verdad que disfruto disfruto mucho con él por cierto que que lo de actualizado el que tenía el amd lo actualizado con con un ssd de un tera que están por los suelos están por los suelos y le puse 10 y claro todos tienen 32 gigas y yo quiero tener también 32 gigas amigo mío que no voy a utilizar yo a mi trago a mi trago les tengo las 32 gigas que no vas a utilizar y pero eso es una maravilla eso y se nota y se nota además con la aceta ram también creo que no hace falta aceta ram si tienes 32 gigas pero sí parece que le da una mejilla no de yo creo que sí más eléctrico más rápido más eléctrico lo único que he visto yo que los 16 gigas se me ha quedo corto es cuando estuve utilizando whisper que es una inteligencia artificial para para del texto pasar perdón del audio pasar a texto y ahí empieza vamos vamos se traga toda la ram pero es una pasada y tengo que probarlo con el de 32 ahora a ver cómo va pero muy contento estoy aprendiendo un montón estoy disfrutando mucho 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 y sigues apostando por cada plasma por supuesto no a full a tope sí sí mira que hay cositas siempre que te llaman la atención esos nuevos entornos de escritorio más sobrios todavía pero bueno yo creo que cade por filosofía porque me gusta mucho la comunidad de cade por todo lo que trabaja y todo lo que hace sigo apostando por ella aunque mire con ojitos a algo pero al final me quedo muy contento con con cade yo creo que ya por ejemplo yo veo tocar tu captura de bienes escritorio y tuve a las mías que son el sí la barra inferior panel inferior abajo como si fuera un bueno bueno de bueno 11 mis iconos se han anclado a la izquierda los que uso más de eso mi importantísima importantísimas y estará lleno de iconos de la aplicación en segundo plano tengo abierta que es algo que no me da genome y lo demás es yo soy un básico quería una carpeta la abro doble clic veo lo que hay dentro la cierro y ya está es decir esa disposición clásica de escritorio desde que tenemos windows xp me he quedado aquí tan tranquilo y si somos animales de costumbre como tú dices igual de vez en cuando por eso me gusta mucho los bienes de escritorio de vez en cuando te ves algo diferente no sé qué plasma y ves una configuración que diría no me suena a plasma me suena que ha cambiado no y empiezas a echarle un vistazo y ves muchas cositas por ahí muy interesantes lo que sí odio cuando llego sobre todo compañeros y compañeras que tienen las ventanas es poner el escritorio lleno lleno de iconos de iconos es algo que o sea el fondo de escritorio tiene que estar pulcro ahí no tiene que ver nada y después sobre todo cuando hace las llamadas al lanzador de kd a ver si me voy a acordar ahora cruner se pues ya estoy utilizando mucho eso también y me gusta mucho yo no como yo es decir yo obs clementine firefox coupe graph y poco más y decir que no entonces ya no para hacer búsqueda es por ejemplo de un archivo en vez de entrar en el en dolphin dolphin empezar a buscar y tal no sé qué le das además al espacio que es muy rápido y a partir de ahí escriben lo primero y te sale es muy rápido la verdad te vas a adaptando un poquito a eso y está muy bien y sí que me gusta bueno mucha de mi configuración es la tuya dice que es parecida a la mía que la mía es y me gusta mucho y después poner algunos iconos de del tiempo también por ahí para bueno mirar cuando hace mucho calor y tal y decir pues sí que hace calor fuera no yo cuando empiezo a sudar aquí mi cochinera pero yo yo creo que ya porque yo también en la otra dos limbo en el inter pequeñito antiguo en el limbo md que tengo debian que he soltado un vídeo esta mañana mi canal sobre debian debian 12 que ya también trae para igual por defecto en la edición genome y luego en mi pequeñito el limbo inter antiguo tengo ubuntu 20 20 de observado tengo 2 genome pero mi estación de trabajo donde yo estoy es en plasma y esperando que llegue plasma 6 a ver si llega bien y no pasa como cuando se pasó de plasma 3 a plasma 4 o lo mismo cuando se pasó de genoma 2 a genoma 3 pero yo creo que juan que para nosotros lo mencionamos antes ahora debe preguntar más en profundidad lo que de verdad ha supuesto un cambio radical la parte que estamos en arts que yo ya le había probado cuando cuando yo tenía flequillo que recuerdo que mi primera instalación de hartas de tres días no que estuviera atrás de ahí delante sino que un día hacía un trozo me cansaba dejado de hacer un trozo eran otros tiempos pero la principal revolución para nosotros ha sido para igual que yo empecé te acuerdas en el grupo vida radio hablando un poquito de pay war yo no sabía eso pero eso dónde está cómo se come cómo se agarra cómo se coge cómo se y para igual estaba ahí debajo estaba ahí debajo simplemente había que activarlo poner por defecto que fue fedora quien empezó todo poner por defecto pero ahora ya que por ejemplo arte lo deja elegir fedora otra por defecto de ella entonces lo trae por defecto como un server de audio nada más no trae ningún paquete el último punto el penúltimo también por defecto y no trae ningún paquete y para igual sobre todo a ti y a mí a los que damos a audio obs etcétera nos ha solucionado es que no hay que hacer nada es como macos por ejemplo más cuestiones un server de audio se llama core audio eso puede con todo le hagan mis conexiones virtuales lo que quieras que allí curiosamente no hay herramientas como cupido de la grafo como el boom allí hay algunas externas que es que son de pago pero esa facilidad que tiene que tenemos nosotros con pay war como server multimedia server de audio de captura de pantalla y luego herramientas como en qp w graph no existen en ningún otro sitio y entonces para nosotros se acuerda jack cadence jack mixer jack mixer eso es que ha cambiado y mira que antes jack fallaba ya a veces no 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 se levantaba bien y te daba y le daba y era una era un horror era un horror y había veces que ibas a grabar como estamos nosotros ahora grabando y sonrojado diciéndole a la persona que iba a colaborar que que no iba el sonido que no iba el sonido y para igual no falla hoy mismo avión hoy mismo avionar una actualización a 0369 y haces así no tocas nada y está todo configurado yo esto también lo pongo en sintonía con lo que a veces hablamos de archistal no hay hay gente en la comunidad muy poca muy muy poca para gente la comunidad de arch y si es que archistal alguien me dijo una vez que no se ofenda crear y estar es como ir a francia y meterse en una hamburguesería a comer en la francia muchos restaurantes muy buenos entonces si para mí la informática es sobre todo automatizar procesos y facilitar la el tema de usuarios si podemos en vez de nosotros que meter y picar los comandos pues que haya un script que nos vaya diciendo esos comandos y lo vaya poniendo directamente y maxime y maxime hecho por ellos mismos que no es externo el otro día dejaba en mis redes y en mi canal telegram del de summerhuggy en un canal que yo sí que yo sigo en inglés que habla de linux en general de que en el reddit de este canal por algunos usuarios de arch en el reddit se había molestado porque gente acude a vídeos de instalación de art en verde a la wiki de art no a la arista sino al antiguo método al primero y decían que eso era una blasfeme el viejo arrogante el linuxer arslin linux una blasfemia que eso no podría ser etcétera pero yo pienso como tú no al contrario y maxime puedes instalar in the work es un proyecto grandísimo y es ar al final inclusive puedes comentar deshabilitar el repos de in the work y te quedas con un ar simple como con antergos en en sus tiempos puede usar manjar o que te da otras ventajas aparte de ser una base ar pero yo he sido como tú yo te yo he hecho otras instalaciones distintas en tres equipos míos todas con ahí están no he querido ni in the work ni antiguamente se usaba anarquí que ya murió que anarquí simplemente era un instalador parecido a arista pero es como tú dices es un asistente por ejemplo instalar de vía en modo de texto es igual que arista no no varía exactamente nada es igual es igual sí yo creo que es facilitar y eso no quita que después yo después de tener toda esta experiencia vaya indagando un poquito más pero es que si no el peldaño es tan alto que yo no voy a dar ese paso entonces yo creo que archistal va a favor de de archlinu y de la comunidad y todo esto a partir de ahí es que si es súper sencillo la gente no lo valora yo no entiendo eso si es súper sencillo pues facilita y ya está ya la gente no sé no porque sea complicado las cosas son mejores creo creo si se puede facilitar es verdad que tienes que tener unos conocimientos y que muchas veces el estar ahí en la terminal te ayuda a tener esos conocimientos y a alguna vez no te arranca arch de de forma gráfica por comando si si tienes todos esos conocimientos pues va a solventar tú mismo el problema es verdad pero yo no sé lo veo todo a favor no veo nada en contra en ese sentido y si tuviera un instalador gráfico arch pues me parecería bien en ese sentido si es facilitar si 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 al final lo que vas a tener el producto final es lo mismo que tenemos tú y yo en el ordenador porque no vamos a facilitar a la gente porque la hizo va a ser más grande porque más no sé si ponemos varias alternativas que cada uno elija la que quiera y que disfrute de esta gran distribución pero bueno son tú sabes mi forma de pensar yo soy ahí muy abierto y bueno a veces estaba pensando que cuando hablaste de maratón linuxero tuvimos algunos roces con personas y puede ser por muchos motivos yo he tenido muchos roces al igual no tantos como tú porque tú tienes roces cada dos semanas la verdad pero he tenido algunos roces algunos en su momento si me hicieron mucho daño pero al final me voy a pensar que esas personas igual desde el teclado no te conocen la comunicación no es tan directa que estará pasando esa persona por la cabeza a veces y las cosas que tendrá ahí y las circunstancias y todo esto ya no le doy vamos mucha importancia antes le daba más pero ya no cuando cuando leí lo de lo de la hamburguesería y lo de francia e insisto que no se incomode esa persona si no escucha ahora pues si tengo mucha hambre y estoy en francia y sólo veo abierto una hamburguesería y los otros no no me van a servir me meto en la hamburguesería por lo menos termino de matar el hambre y ya después iré a ver si puedo otro día ir a un restaurante bueno yo creo que aristal también nos ha curado pero bueno me ha curado esto de evidentemente yo tengo más cacharros y quiero también me dedico a hablar de más temas no sólo de ar y para el contenido mío de del canal que ahora mismo a lo max porque esto ya era en tweets ahora que me ha enseñado veces que para mí ahora mismo veces la herramienta más importante que tengo veces para igual para mí son son yo sin eso no podría no podría haber visto yo y yo cómo ha cambiado geniulinus de escritorio en modo de multimedia yo creo que cuando decimos el año de escritorio pero no sé si será el año de escritorio este año pero el año multimedia de geniulinus es este puede que sí es que ya se hace todo desde obs prácticamente puedes hacerte algo en directo en tiempo real sin necesidad de editar y luego ya con la llegada de paywall que está o es totalmente compatible y es que se puede hacer todo para mí y yo no lo yo no he empezado hasta ahora ves en serio para de hecho tres tutoriales de obs que ha ido aprendiendo de otra gente lo he dejando para la equivalencia linux y yo llevo dándole dándole llama candela obs tres meses cuatro meses y realmente es una herramienta que no sabemos lo que tenemos que tendrían que ponerla de pago ya sí o sí porque es que es una es una maravilla y una pasada es una es una pasada entonces te decía que al menos a mí ha llegado art y me ha quitado esa esa ganada de de tontea con tanta distro fíjate el otro día hace un par de días salía muy linux la posible muerte de solos pues es decir que yo ya yo 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 leía el otro día en reddit alguien es en un hilo que cuánto tiempo llevas con tu ar hay un comando para salvar la primera instalación uno llevan ocho años diez años siete años tres años entonces estamos en ar lo que yo quiero decir y no es como un ubuntu cada seis meses o una fedora cada seis meses aquí tenemos una tranquilidad que no la da david marsal creo que porque le dije no para instalar y tal bueno te pasó algo de mi primera instalación y tal y dice cuántas veces lo ha instalado desde la primera y lleva años lleva años con con esa primera instalación no ha tenido que hacer una sola hecho una instalación de archlinio madre de dios sabes sí 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 a mí me el concepto rolling release me gusta mucho sabes no tener que tener un un momento una fecha de caducidad para tu distribución que quieras o no tienes que pasar hacer un cambio y y sabemos muy bien que en esos cambios pues hay cosas que que fallan hay cosas que no funcionan y tener la tranquilidad de ir poco a poco actualizando tu equipo poco a poco pero no tener que hacer un un final y un inicio a mí también me da cierta tranquilidad y el pero de que lo tengas todo a lo último mira yo tengo por ejemplo el kernel linux en que tú me comentaste para el tema de audio de multimedia cero problemas y yo creo que día sí día también esto se actualiza y así el día que me decía el otro día hablando de esto es que yo todos los días un giga actualizaciones que dicen que actualizaciones yo yo actualizo todos los días además yo no yo tengo stop y que me encanta para bichear de forma gráfica para que te spam más no 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 tengo el notificador de stop y que me que me avisa yo yo cuando enciendo a lo que me cago sus dos palmas y cuando estoy media hora viendo un vídeo digo puede ser otro sudo más mayor como ya está en la terminal de dar flecha para arriba el teclado los últimos mandos y yo lo hago eso así y yo lo hago diez veces al día que me encanta de actualizaciones y no se me ha roto nada gente gente que no vi todas las compañeras poco manjaros cuando saltó a 527 se le han destrozado todos sus manjaros a nosotros no no se nos ha roto nada del del salto y ar no cambia decir ar no configura arte de los paquetes de repositorios lo más van y la posible tiene que ser un mínimo cambio porque algo venga pero a las filosofías suyas dártelo todo limpio si plasma es esto yo lo empaqueto está todo correcto ahí lo tienes en repositorios y si hay ahí y si hay que hacer algo importante como por ejemplo ahora en el pan man base de abel no etcétera que ya lo han cambiado te vas a la página de arlinas punto regge y ponen las noticias y hay que hacer una intervención manual mucha gente se echa la mano a cabeza a qué me pasa mira primero la wiki de ar el perdón en la página principal de la página main de ar luego mira los foros que también muchísima información y ya está y yo no he tenido que hacer nada al respecto de ese sentido bien para nada para nada y después lo fácil que es instalar cosas y que está todo y está toda la última y se actualiza todo lo más pronto posible con el tema también no sólo por tener una última sino el tema de seguridad también a veces es claro a veces estará la última por ejemplo yo estaba usando el cupid w graph de flash pack que es una versión va a 0 4 2 por encima de la de repositorios tanto en debian 12 como en art se me cierra he quitado el flash pase de cuatro he puesto de repositorios 0 4 3 y 0 4 1 perdón 0 4 1 y cero problemas y es que yo creo que en arch no sé cómo lo hacen pero con toda la avalancha que tienen de actualizaciones también misman mucho desde mi punto de vista mimarán mucho que todo vaya fino filipino para que no encontrarnos porque es que yo yo llevo cinco meses con arch y no me he encontrado con ningún problema 0 0 ninguno nada que no sea vamos ya cabe me tomenos la pata metiendo donde no me llaman entrando en donde no tengo que entrar o sea que 0 ninguno mira que a veces en cadeneón me da algún de doble pantalla a veces no iba muy bien se desconfiguraba o digo cadeneón que puede ser otra distribución es no porque sea cadeneón o típico algo que se desconfigura y tienes que configurarlo otra vez desde cero o eliminar un paquete para ponerlo y reinstalarlo de nuevo cero ninguna cosa y no me pagar chino que parece que aquí para estás en guaylan o en x 11 todavía en x 11 porque utilizo algún algún programita que no está en guaylan y para prefiero a x 11 no sé guaylan lo puse al principio si me dio algún fallito te digo hace meses y bueno x 11 y me curó en salud ahora voy a seguir así y respecto al audio a tu forma de los podcast y antes me dijiste fuera de antes de empezar a grabar que no utilizaba sobre ese para esto que tiene muchas posibilidades yo he descubierto unas mínimas posibilidades por ejemplo para lo de twist echar música que luego no se quede grabada en twist tras los directos para que el copyright al igual que eso era lo que no sabía explicó mario mi compañero de cosas modernos pero los he olvidado porque ellos se me olvidan pero bueno ya lo aprendí de otro sitio entonces respecto a jack todo lo que usábamos anteriormente caden carla katia ha cambiado mucho ahora con la llegada de pay war tu forma de organizar las herramientas que usas ahora como te organizas con pay war como te organiza la hora de grabar una entrevista por ejemplo con alguien en poscalina hay uso jack mixer si huyendo jack mixer porque yo grabo en estéreo y entonces utilizo un canal lo baneo a un lado el otro canal a la otra izquierda derecha y entonces en esa pista estéreo pero eso como lo haces con qpw graph no con jack ser porque dentro puedes poner las pistas que tú quieras y puedes balancear cada una de las pistas y lo derivas a audacity y después jack mixer es el que recojo en audacity exactamente y ya está no hay que hacer nada más no hay que hacer nada iba y me gusta así porque después me gusta que sé si hay algún ruido o algo de esto tiene más más posibilidad manejar las pistas claro manejarlas de manera independiente la de invitado y la tuya pero yo ahora estoy hablando y suena la moto de yo yo que pasa por ahí pues yo la puedo borrar porque no tú no estás hablando y puede eliminar pero lo que yo me refiero si tú quedas con alguien con el navegador tienes que abrir jack mixer tienes que abrir también qpw graph para enlazar firefox hacia audacity no hacia la entrada de audacity mientras voy hablando me lleva un minutito igual que tú mientras vamos hablando pues yo recortar los cuadritos de estos de bs que me enseñe aquí yo solo trasteando me acuerdo que con mi amigo richi ricardo de méxico un saludo hace tiempo en la radio probando estos cuadritos como lo ponen la gente de aquí de estas cositas yo al básico nada me hice una plantilla y le puse la charla arriba de abajo se merejó y el color típico del logo y me enseñe a la ventanitas y ya está que tampoco para una charla de este tipo no requiere más yo ya te digo yo si no ves a mí me quites hoy en día ves estudios y para igual no quiero alinos claro yo por ejemplo ardour para mí es una pasada ardour para editar ya yo utilizo el 1% del como lo hago pero digamos que antes lo hacía todo con audacity y tardaba aún yo te puedo decir que un 30 por ciento más de tiempo porque lo bueno que tiene ardour es que mientras vas escuchando puedes ir editando a la vez tú sabes que en audacity no editas o recortas o escuchas entonces vas haciendo sobre la marcha y ardour en ardour y nada y además pones como si fuera jack que ya te lo para igual te lo coge como aunque no tengas ya que te lo coge como y cero cero problemas no hay que hacer nada antes era me tenía que pasar configurar ardour meterme a ver si está el límite está también en rutado para la salida cero 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 una gozada una gozada yo a la gente que le guste que haya probado otras distros y quiera cambiar pues que le eche una probada si quieres yo creo que sí y en qué en qué en qué nivel digamos de cero al día de uso aprendizaje de arte encuentras en este momento no sé no sé si 234 igual ahora estoy aprendiendo mucho por ejemplo hay una cosa que estoy haciendo yo solía actualizar desde el top y ahora porque tú también lo ha comentado y actualizo desde terminar intento mirar todo desde terminar independientemente al nivel que estés tienes la la wiki de art linux para echarle una visual ahí y intentar salir de del embrollo en que uno se mete de vez en cuando o sea que no soy un no utilizo toda terminal pero pero poco a poco voy aprendiendo y voy intentando más cosas un poco a poco yo creo que estoy a mitad entre la gente que se inicia y la gente que ya estaba un poquito más consolidada y a mitad un 3 o un 4 casi aprobando yo creo que esto nadie se llega a enseñar nunca y no no sientes que le falte yo siempre he hecho un instalador tipo entergos porque el estado de entergos es tú que era en línea y si como el de el de endibur si yo creo que ahora si le hicieran un instalador liviano finito no un instalador tipo de junto ni esto más todo antes no pero un instalador liviano que tenga lo básico como lo que tiene arista en lo básico nombre el teclado país sonhoraria particiones y ya está luego ya te lo haces por terminal pero para lo básico pero más complicado sobre todo para yo creo que existe punto más complicado de vista del sistema de particionados y si quieres instalar sobre unas particiones ya hechas si te la va a hacer de cero no pasa nada va marcando pero si quieres sobre una ya hechas como yo tengo costumbre yo la desmedia la tomía tiene hace cuántos años que no la he tocado nunca y ese punto si quizás se hiciera un instalador se liviano ahí para esos pasitos pero claro eso la filosofía de la cara no decir arno te llama ahora estará ahí está ahí si tú quieres la usa si no esa su filosofía es como acá o es como caos caos la desarrolladora caos es esto los repositorios tenemos 3 mil paquetes y ya está no vamos a tener más nunca en la vida la gente se quejaba yo me acuerdo que estuve mucho tiempo en el proyecto caos estuve incluso en el equipo de ellos empaquetando para el repo comunitario de caos esto lo que hay no es que no vengáis a criticar porque es que es nuestra filosofía que esto al caos es así y no vaya a venir a decidir ahora que cambiamos caos por manjar o por lo que sea y es eso su filosofía está bien clara esto hasta lo tú aquí lo tienes por eso yo creo que a nuestras edades ya esto de probar distros de cinco personas de dos personas de una persona nosotros sabemos que ar no va a desaparecer nosotros sabemos que debía no va a desaparecer que están grandes distros comunitarias luego evidentemente o en tu canal de cargas una empresa fedora rajat open sus senadores etcétera pero sabemos que en el tema de distros comunitarias ar y debían imposible que desaparezca tiene que darse un catástrofe bastante grande y eso te da una cierta seguridad de estar aquí sobre todo que sea de comunidad de usuarios yo creo la gran diferencia con otros y una gran gran comunidad de usuarios de las más grandes que tienen te da la tranquilidad son filosofías igual diferentes no debían con con arch pero el núcleo de ellas es nosotros tomamos las decisiones e intentamos siempre estar atentos a la comunidad y mientras uno es una roca e intenta siempre ser muy consolidada muy tal la otra intenta dar lo lo más actual que tiene y que tú te lo tengas que hacer entonces al final todas las distros tienen 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 sus usuarios y usuarias sino cada uno tenemos que encontrar cuál es la distro que responde bien a nuestras necesidades y archer la tienes debian hubo un tool in un min todas y de bien si incluso si siquiera más velocidad pues tiene la rama un estable de la rama testing que se puede se puede emparejar presidente con arch es decir que te da que te da rama o estable estable testing e inestable es decir que tienes donde elegir y dentro de que es una reposición una distro comunitaria que la lleva a la comunidad pero sí claro se ve como lo que decíamos antes de esa obra que parece que envuelve ar el arrogante linux o ser que no es que yo de que usar no me ha crecido pelo nuevo al contrario me ha salido una infección y casi que no tiene nada que ver con arca ya tenía hace tiempo pero pero bueno yo creo que hemos encontrado mucho tiene que cambiar las cosas para que yo me vaya de aquí y que en plasma en plasma si tiene otra filosofía diferente a genomes ya sabes tú que va un poco a su bola nosotros queremos este camino cuántos años llevamos mucho diciendo eso de los botoncicos que nos ponen los trabajos a la ventana que se han empeñado nada más que en un botón porque no va más enfocado lo táctil los gestos genomes te recorta cosas en cada nueva actualización todos ponen muy bonito tipo macos porque es una copia de macos que a mí eso no importa porque tengo macos también pero plasma si se da la sensación que escucha más a su comodidad y que hace las cosas escuchando su comunidad pero genomes me parece a mí que el feedback no lo toman mucho ya hay desconozco de kds y conozco y veo los llamamientos que hay desde kde para bueno escuchar qué nuevas incorporaciones hay se valoran se votan supongo en genomes también tendrán algo parecido pero yo creo que para mí cada vez me gusta mucho estoy más por ese estilo yo creo que lo que yo necesito lo tiene más kde que genome y por ahora voy a estar ahí y yo me encuentro muy bien hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención tú sabes que tanto arch como kde también se han unido para esta consola triple a ahora me olvido cómo se llama bueno ya no es lo que nos estarán escuchando no dirán mi madre yo creo que eso es un hito también es que el tema del gaming ahora en la consola portátil una de las consolas portátiles más más llamativas la sting 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 es la plataforma de videojuegos la sting 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 que es de la propia sting que a la hora de crear una consola valorando todos los sistemas operativos que podría meterle que podría ir a windows a tiro hecho ha visto por genio linux y ha elegido arch y ha elegido kde o sea qué es muy llamativo pues mira que a mí me dijeron tú ahora con la gráfica esa interna de rc así 17 0 16 giga de edición limitada puedes me hice una cuenta en este en el portal me tuve que registrar de una cuenta me sale un montón de videojuegos de pago gratis no sé qué muchos títulos que yo no visto unidades son ahora lo que la juventud juega me instale uno gratis 40 y pico gigas de juego digo hay la virgen no más que me compra un terabyte y cuando enciendo todo se ve muy bien con esta gráfica ahora el linux con con soporte ya nativo y cuando me sale los muñecos en la pantalla bienvenida que sale muchas cosas de ver a dónde le doy y para qué muñeco vaya como entro a la partida como salgo como disparo como cojo un palo pues lo cerré lo quité pero la posibilidad de que ya se pueda jugar ingenio linux me parece que igual a un chico una chica muy joven que antes decía no ponme windows porque el linux no voy a poder jugar ya así se puede jugar eso son pequeñas cositas que van a ir sumando y nunca tendremos un sistema operativo mainstream eso yo lo tengo muy claro pero cada vez va siendo más dedicado y tampoco es que nos haga falta fíjate que yo tengo macos que para multimedia lo más indicado tú vas a un estudio de grabación profesional donde va a pegar berrillo la gente de reggaeton y esto de macos la vez todas las herramientas de edición es todo macos pero yo donde hago mi contenido siempre el lino si tengo hay un imac m1 y me encuentro mucho más cómodo además ahora inclusive le estoy dando caña en tweets que soy de los pocos linuxeros hispanos a mi manera todavía porque todavía me falta el obs darle su su toquecito más pro pero yo ahora me estoy volviendo también en tweets para llevar contenido en un ser en tweets y bueno y tú sabes que en youtube la comodidad creciente del inestuber de en habla hispana está siendo muy importante ahora mismo cuánta gente la sigue boro en cada directo más de 100 personas cuánta gente y en los vídeos de boro que es ahora mismo el el inestuber hispano con más visitas en tú en tu postca en juan almiñana carlas guis televisión la barta quien más bueno toda la gente que ha estado por aquí en las charlas desde colombia desde brasil etcétera eduardo medina a su estilo ahora mismo es una buena representación de gente con linux en agua en habla hispana en youtube y decimos youtube porque es el escaparate más importante que nos guste nos guste el agranje al final del escaparate es decir vídeo en internet es decir youtube sí sí cada vez hay más y se ve con más calidad tenemos cada vez más herramientas que nos facilitan aún más no hay ese esa diferencia tan abismal del obs de windows al obs de linux cada vez se van equiparando más equiparando más y cada vez se puede hacer nosotros ya lo hacíamos a la mayoría de las cosas que se podían hacer o prácticamente todas igual de forma diferente algunas un poquito más tediosas pero se podía hacer pero es que a día de hoy yo llevo mucho tiempo sin sin otro sistema operativo no nunca lo echaba en falta pero yo creo que a día de hoy si le ponemos a aún a una persona independientemente que como lo quiera utilizar ya finalizado con sus programas con todo tal todo perfecto y tal empieza a usarlo aquí y no tiene ninguna otra diferencia a esos dos grandes sistemas operativos que hay que él usa más gente y eso y eso me parece que cada vez vamos mejorando mejorando y es una alternativa más no vamos a poder ni a corto ni a medio plazo por hacer un sistema operativo que sea muy seguido por la gente eso lo sabemos pero yo cada día estoy más contento con él y hay muchas cosas que van sumando sumando y va mejorando la experiencia de usuario y eso es muy bueno te ves mucho recorrido en arte te ves mucho futuro con ar o piensas que a lo mejor dentro de 15 meses dices tú eso ya tendrás que esperar a lo mejor llegar a ver yo 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 soy una persona que cuando no me encuentro cómodo busco algo y cuando me encuentro cómodo entonces estoy mucho tiempo ahí o sea que por ahora me veo para para largo rato estuve en cadeneo muy cómodo mucho tiempo yo creo que estuve dos o tres años en cadeneo y ahora hay cosas que me gustan mucho mucho de ar que que veo que ya las controlo que yo creo que esto va para largo me llama la atención void por ejemplo me llama mucho la atención pero me llama la atención así como otros otros entornos de escritorio un poco más minimalistas sin ventanas y cosas estas no me llaman la pero me llama la atención estoy estoy muy bien ahora de un estudio otro es por bueno mirar veo vídeos y veo que está muy bien al inocero errante lo le echo bueno lo veo mucho y y aprendo mucho con él también pero ahora estoy muy contento estoy contentísimo contentísimo donde estoy aquí no me voy a mover en un buen tiempo ya como dices tú mucho tiene que cambiar a arch para decir oye que no es lo mío te vas a tener que cambiar el nombre a poscalino por podcast arlinos arposca y respecto al podcast supongo que sigues con él es decir como siempre hasta verano que hacer la típica paradita y para la parada parada no hago lo que hago en verano son grabó antes cuatro charlas y las dejo en julio y agosto si el otro día dejaste programado un viernes escritorio y era juávez y te dije oye que planificó todo y programó todo y de vez en cuando más de uno me me pilla y porque programó mal yo no podría hacer porque yo hago las capturas con la fecha del plasma del reloj entonces dices como que viernes escritorio se pone la fecha y de que era lunes yo yo la borro directamente y así nos sale los truquillos estos tres vídeos que he hecho ahora de de obs que me han gustado mucho porque en esos tres vídeos aprendí muchísimo lo he citado del tiro y luego lo fui dejando programado en youtube un día otro día y otro día de esos días que tienes coño tengo aquí tres temas ver a lo todo junto luego ya lo edito parte y lo dejo y lo dejo programados y entonces podcast linux va a seguir tienes algo pensado no sé algo un cambio formato tienes algo vamos a ver yo sobre todo podcast linux porque me gusta a mí es una forma de que ya hace mucho que es que no me llevas a poscarlín aquí te vamos a tirar la cárcel pues mira mira te lo voy a contar después pero te lo voy a contar anda anda tenemos la cuando vas a a publicar esto para saberlo yo esto lo publicaré el lunes porque mañana tiene boro directo y no quiero pisar a boro mañana domingo tiene boro directo no quiero pisar a boro esto se publica el lunes el lunes a las seis de la tarde por ahí en falso en falso directo en diferido en estreno en estreno ok pues mira tengo dos episodios que ya tengo grabados que voy a hablar del podcasting 2.0 esto ya lo he comentado en el primero hablo del podcasting 2.0 que me parece que va muy en en sintonía con el software libre con las libertades aunque no sea directamente con con genio linux específicamente y cuando termine de ahí yo llevo cinco meses con genio linux voy a hacer seis meses con genio linux entonces de todo lo que he aprendido perdón con arch linux con arlinux de todo lo que he aprendido voy a hacer un especial especial seis meses con arlinux y después voy a traer una persona que sabe bastante arlinux que ya sabes quién es david merzal david merzal no que eres tú y yo evidentemente que te lo iba a proponer pero mira ya te lo propongo aquí y así no me puede decir que no ya está todo creo a no ser que hay una edición que este trozo que no 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 haremos algo porque quiero que también que comentarte cosas también de aspectos y me gusta mucho el formato que a mí me gusta mucho el formato que hago yo indago un poco tengo una experiencia lo hago en formato episodio y en el siguiente episodio veo que una persona que controle bastante evidentemente mucho más que yo hablo con ella en un linux conexión me gusta mucho ese formato y cada vez veo más gente que me dice que ese formato le encanta entonces hablamos en un mes hablamos de un tema pero lo parto en un primero que es más más teórico más explicativo y otro segundo que es más de la experiencia que trae una persona que ya controle bastante pues me hablaré de seis meses con archlin estoy encantado hostia yo no recuerdo cuánto llevo pero llevo algo más y si me gustaría hacer sobre todo en tweets que estoy haciendo más cosas más off topic hacer algo más como tipo más magazine y porque yo ya he hecho muchos años de mucho review y al final la review había un meme por ahí que decía nuevo linux tú era en español se viene review no sé si llegaste a ver aquel meme que ofendió a algunos es que sale una de ubuntu mira que iconos que escritorio que genome sale otro de ubuntu que iconos que escritorio es que es todo lo mismo siempre entonces yo últimamente pues más vídeos de opinión de de vídeo reacción cosas cositas estas diferentes y que que al final la si tú miras la lista de los vídeos más vistos son la vídeo review y para los que tenemos el canal monetizado choca un poco es que claro me dicen oye prueba seduction prueba no sé qué prueba no sé cuánto digas que yo estoy tan tranquilo llanar que ya es que no me llaman porque tengo varios equipos y yo ya no virtualizó sino que he instalado en el mismo pequeñito en el otro pero como que ya me da pereza no hacer una vídeo review me han dicho diping que ha salido la nueva alfa diping yo probar a una alfa diping ahora que va a quitar arzo que bueno se hace cuesta arriba se hace mucho cuesta arriba entonces sobre ahora hablo hablo de otras cositas que yo sé que no va a tener tantas visitas yo tampoco es que busque el dinero intencionalmente yo fíjate que te lo digo te lo he dicho muchas veces yo moneticé por accidente yo ya no sabía empecé a tocar a tocar a tocar y yo cuando yo moneticé en mi canal de youtube eso existía hace muchos años yo no me enteré muchísimos años después que se podía monetizar y entonces ya vi buscando en google como se hacía que era conectar la cuenta de ascent de google ascent con cuenta youtube me lié y no sé dónde toqué y lo activé lo activé por accidente pero que yo en este caso ni por ejemplo meto como ya algunos también están haciendo metiendo anuncios en medio de los vídeos los que se llaman midroll yo dejo los que pone estándar youtube delante y atrás porque mi intención no es simplemente buscar dinero yo hablo de lo que me gusta lo que siempre he hecho en el blog también en los foros compartir mi experiencia y si a alguien le sirven pues pues ahí está pero eso de encastrarte encasillarte review 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 yo como le decía otro día a juan almeñana vemos a los youtubers de habla inglesa de linux y yo los envidio ellos tienen otra dinámica otra forma otra otra cultura y hacen unas cosas que me encantan lo que pasa es que lo hacen en inglés y yo yo quiero hacer eso pero en español yo creo que independientemente de lo que hagas hacer lo que te gusta yo yo se va a notar mucho porque tú tienes esa alegría y mucho si el tema está muy importante pero te seguimos a ti como persona entonces si te vemos contento haciendo lo que tú quieres te vamos a seguir y te vamos a ver al final haz lo que quieras porque mucha gente te va a seguir y fíjate que insisto como dijimos al principio de de la charla me hace gracia porque voy a buscar cosas y sales a uno aquí enseguida cosas muchas cosas en español que tienes en el blog me pasa igual me pasa igual y yo siempre lo agradezco y siempre te envío un mensajito por 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 dónde es por telegram por telegram te envío un mensajito diciendo mira estaba buscando esto y saliste esto la verdad que le agradezco yo mismo busco también cosas que yo no recuerdo y me encuentro a mi mismo año antes digo hostia esto lo he contado alguien decía que tenía su blog para eso para no olvidarse de las cosas y ya que lo ponía para para él pues lo abría toda la gente pues bueno Juan como siempre digo para mí es un placer traerte y no va a ser la última por supuesto decirte que me ha gustado mucho la trayectoria la trayectoria que has tenido con tanto en tu uso de linux usuario de linux normal me ha sorprendido mucho me ha sorprendido mucho me ha sorprendido mucho que esta escena yo cuando me enteré flipé digo hostia de cadena un arc en un salto importante sin haber pasado por manjaro y nada el podcast como siempre digo el número uno de habla hispana el podcast lino y nada felicitarte por ese grandísimo trabajo tan ordenado concienzudo el número uno ya te digo bueno yo me doy mucha caña a mi mismo y tú lo sabes yo veo a otra gente que que controla más me gusta más nosotros somos no sé si te pasará a ti a la hora de valorarnos nosotros mismos pues nos damos mucha caña es cierto pero si es verdad que de vez en cuando te ves algún correo yo insisto aquí a la gente no quiero que me mande un correo ahora pero insisto que hablando de la monetización lo que más nos 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 ayuda lo que más nos agrada lo que más nos gusta es que nos envíen algún tipo de comunicación sencilla ¿no? y eso a mí me me llena mucho y y muchas veces pues pues yo te lo he hecho llegar a ti porque he conseguido alguna cosita y digo mira al final esto lo hacemos porque queremos porque nos gusta y además si lo compartimos pues creo que estamos ayudando a más gente esa es la intención más allá de otra cosa es eso pues compartir un sistema operativo que nos encanta pues sigamos compartiendo y disfrutando me encanta y yo para haber dejado Arch como única distro en este pedazo de Slimbo One no Slimbo Intel Quimera Intel edición limitada es fantástico i5 12.400 32 GB de RAM Intel RCA710 2 TB de disco duro uno mecánico para datos y otro para el sistema entero para Arch y contentísimo con Arch no la voy a quitar Juan Febles Podcast Linux quiere dejar ahí tus que ya eran muy conocidos pero no no importa aquí que que donde te pueden encontrar pues mira poniendo Podcast Linux pues van a encontrarme en todos sitios la página web que es donde está toda la información podcastlinus.com y muy agradecido de que me hayas llamado aquí la verdad además de disfrutar esta horita pues pues siento que sin todavía conocernos eh yo es que creo que fue de los de los primeros linuxeros que encontré cuando yo hacía aquí la radio que le empecé eh a darle bombo fue fue a ti conocí primero a Matías Matías Tolosa nuestro compañero de aquí la radio pero yo me encontré una vez contigo hace mucho creo que fue en el 2016 en Blogspot de un chico que habla de linux que me acoja linux con un Blogspot yo digo pues y de las primeras que fui a a darte bombo fue al tuyo y y muy contento a ver si algún día no sé siempre tengo de 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 poder tomarnos una caña de ir a ese bar tuyo ese bar tuyo ese bar tuyo donde se pone la gente un bar de jornaleros bueno bueno pero ahí tiene que haber unas buenas charlas eh yo soy una persona muy sencilla también o sea que que disfrutaría mucho 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 bueno Juan pues muchas gracias por haber venido nada a ti y y y y